Gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana. En segundo lugar, decir que esta es la segunda parte, porque ya debatimos una moción sobre la necesidad de la Constitución, de una comisión de investigación sobre la gestión de la desaladora de escombreras, desaladora por la que vamos a acabar pagando, decía el señor Pujante, 570 millones. Son 570 millones más otros costes. Va a superar los 600 millones de euros para un agua para la que no hay demanda. Es verdad que en estos momentos hay algunas industrias, algunas empresas de agricultura y es verdad que también hay algunos campos de golf que están demandando agua de la desaladora de escombreras, pero podrían estar perfectamente dotada ese agua con las desaladoras que en su momento construyó el Gobierno de España, tanto en San Pedro del Pinatar como en el Val de Lentisco, como ocurre con la desaladora de Águilas, que están utilizando diariamente los agricultores de Águilas. Tenemos ahora un exceso de oferta de agua desalada, aunque tengamos la desaladora de escombreras, que no está a plena capacidad. Tan solo está produciendo poco más de cuatro hectómetros de agua de un total de 21 hectómetros, pero pagamos como si se estuviera produciendo el 100%. ¿Por qué la necesidad de una comisión de investigación? La vez anterior, cuando presentamos la moción, la retiré, esta moción, porque ustedes ofrecieron como alternativa la comparecencia del consejero de Agricultura para dar explicaciones en la comisión de Agricultura. Y nosotros entendíamos que, aunque no viniera a sustituir nuestra moción, sí es verdad que en cualquier comisión de investigación la primera persona que debe de comparecer es el responsable de la consejería. Por tanto, aceptamos escuchar en primer lugar al consejero de Agricultura y, una vez conocida la documentación y oído al consejero, decidir si era pertinente o no volver a debatir sobre este asunto en la Asamblea Regional, en el Pleno. Escuchamos al consejero de Agricultura el mes pasado en la comisión. Escuchamos también a los técnicos, al responsable actual del ente público del agua y a un asesor jurídico que ha venido prestando su servicio desde el inicio para la desaladora de Escombreras y que es conocedor del asunto jurídico. Y hemos podido acceder al expediente de la consejería, porque primero se nos negó en sede parlamentaria, pero posteriormente se accedió a que fuéramos a la consejería a ver el expediente y accedimos al expediente la semana pasada para ver en profundidad. Estamos a falta de que nos lleguen algunos documentos, pero pudimos ver algunos de los documentos que integran el expediente de la desaladora de Escombreras. No pudimos ver otros necesarios y obligados legalmente, porque al parecer no existen. Y tengo que decirles que, después de la comparecencia del señor consejero y más después de la visita a la Consejería de Agricultura para ver el expediente, es imprescindible la constitución de una comisión de investigación en la Asamblea Regional para depurar responsabilidades políticas, si las hubiera, y para conocer en profundidad por qué se construyó la desaladora de Escombreras, quién lo decidió, cómo se decidió, quién lo autorizó, porque a día de hoy seguimos sin tener conocimiento de algunos de los aspectos fundamentales. Estamos hablando de una desaladora que tiene alquilada una fábrica de producción de agua desalada, que se compró el 51 % de una empresa privada, sin que conste las autorizaciones pertinentes, ni informes jurídicos, ni informes económico-financieros, ni autorización, ni aprobación de la Consejería de Economía y Hacienda para tal compra, en la que nos embarcaban en una aventura de casi 600 millones de euros. Pero, además de eso, hay una parte muy importante que tiene que ver con el inicio de los trámites de la entidad pública del agua y el agua desalada en la región de Murcia. Miren ustedes, el día 8 de marzo del año 2006, el consejero, el mismo consejero, el señor Cerdá, vino a la Asamblea Regional a dar cuenta del funcionamiento de la entidad pública del agua y dijo «yo les digo que el ente público del agua al Ayuntamiento de Alhama no le ha mandado ningún papel porque no lo ha pedido, porque esta cantidad que pone es a petición del Ayuntamiento de Fuente Álamo. Usted es el que ha faltado a la verdad», se lo decía al diputado entonces el señor Pedro Avellán. Le decía que había faltado a la verdad porque el señor Avellán le decía al señor Cerdá que había certificado en el mes de noviembre del año 2005 la dotación de 1,3 millones de metros cúbicos de agua desalada para Condado de Alhama. El señor Cerdá negaba eso. Fijen ustedes qué sorpresa cuando nos encontramos un escrito del alcalde Juan Romero de Alhama de fecha 25 de noviembre diciendo «Dado que este Ayuntamiento tiene en trámite el plan parcial Condado de Alhama Sector 1 promovido por la mercantil Alhama Gold Resort y dado que tanto la Confederación como la Comunidad no emiten informes sobre la viabilidad del suministro de agua, le solicito a ese ente público del que es presidente, el consejero Cerdá, lo siguiente que se emita un certificado en el cual se garantice el suministro de 1,3 1.300 hectómetros cúbicos año al sector urbanizable delimitado en el paraje de La Coquela, donde se prevé el desarrollo del plan parcial Condado de Alhama». ¿Cómo pudo el consejero Cerdá contestar, primero mentir diciendo que no había ninguna solicitud y luego contestar en un certificado firmado por él que dice «dentro del programa de abastecimiento previsto para la zona de Fuente Álamo y Alhama se ha considerado una dotación de 1,3 hectómetros destinados al paraje Condado de Alhama», firmado por el consejero un escrito de la secretaria general del Ente, María Antorieta Fernández Cano, con fecha de entrada en el Ayuntamiento de Alhama, 23 de diciembre del año 2005. El Ayuntamiento de Alhama no le había pedido al ente público que acreditara agua. El Ayuntamiento de Alhama no había recibido del ente público certificado de acreditación del agua. Eso es lo que dijo el señor Cerdá en sede parlamentaria. La pregunta que queda es ¿qué agua podía acreditar el 23 de diciembre el señor Cerdá de agua desalada para el paraje Las Coquelas, Las Cañadas, el residencial Condado de Alhama? ¿Cuál podía acreditar? En diciembre del año 2005 se había constituido el EPA. No se había firmado ningún convenio todavía con ningún ayuntamiento. No se había constituido hidronostrum. No se había constituido desaladora de escombreras como empresa privada. No se había comprado desaladora de escombreras. Pero fíjense ustedes qué casualidad. Este certificado y solo este certificado es el que permite la aprobación del Resor Condado de Alhama del Plan Parcial en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Un agua del que no se disponía en un certificado firmado por el consejero de Agricultura y Agua, señor Cerdá. Y hasta aquí voy a contar. Porque este es el principio de la historia, pero irregularidades como esta hay una detrás de otra en la conformación del expediente de la desaladora de escombreras. Miren ustedes, tenemos que conocer en profundidad cómo pudo acreditar el señor Cerdá la dotación de agua. ¿Por qué mintió el señor Cerdá en la Asamblea Regional el 8 de marzo del año 2006 diciendo que Alhama no le había solicitado y que él no se había dirigido al Ayuntamiento de Alhama? Cuando hay registro de salida de la petición del señor Juan Romero, de la falsedad. Pero fíjense ustedes que unos días después de aprobarse el Condado de Alhama, como hubo dudas y quedaba un periodo desde la aprobación inicial hasta la aprobación definitiva, el Ayuntamiento de Alhama vuelve a requerir unos días después, digo, de diciembre, en el mes de febrero, antes de que viniera el consejero a la Asamblea Regional, vuelve a requerir por fax al Ente Público del Agua para que le acredite la existencia o no y le contesta la secretaria doña María Antonieta Fernández Cano. En contestación a su fax le informo que con fecha de 19 de diciembre el Ente Público certificó a su requerimiento, o sea, que vuelve a certificar que el Ayuntamiento de Alhama le había pedido agua al Ente Público del Agua. Luego el señor Cerda mintió en sede parlamentaria, acusando además a la oposición de ser la oposición la que no decía en verdad. Y fruto del certificado se aprobó el plan parcial Condado de Alhama, cuando legalmente no podía aprobarse porque no tenía la dotación de agua, que según la ley requiere, que por cierto le recuerdo y lo ha venido recordando últimamente muchas veces el señor Pujante, la dotación del agua solo la puede acreditar por ley la Confederación Hidrográfica del Segura. Luego el Ente Público se constituyó para dar agua a Hansa Urbana en Novo Cartago, para dar agua a Condado de Alhama, porque la Confederación no aseguraba la dotación. Pero no solo se montó el Ente Público del Agua para eso, sino que se compró una desaladora privada con el 51% de titularidad pública un mes después, que nos comprometía a la compra de agua desalada para dar servicio a todos los desarrollos urbanísticos, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura seguía diciendo por escrito que tenía un programa agua y que estaba haciendo desaladoras y que podría dar ese agua cuando estuvieran las desaladoras culminadas. Por cierto, hay convenios con 26 ayuntamientos, pero solamente hay infraestructuras para llevar el agua a tres municipios. Luego, no solo se engañó en el plan parcial de Alhama o en otros planes parciales, sino que muchos planes generales fueron aprobados con la certificación del Ente Público del Agua, sabiendo que jamás se iban a hacer, porque en el contrato firmado con Hidro…, perdón, con Hidro Managemen, no se contempla la construcción de canalizaciones más que a Cartagena, Fuente Álamo y Torre Pacheco. Difícilmente desde Cartagena, Fuente Álamo y Torre Pacheco se puede llevar el agua a Puerto Lumbreras. Difícilmente, difícilmente, o a Fortuna o a Cejín no se puede llevar el agua, sería un precio inasumible. Y no es verdad lo que dijo el señor Cerda en la comisión del pasado mes de abril, cuando nos dijo que se pensaba hacer intercambios con la mancomunidad de canales del Teivilla. Porque en los acuerdos y en los convenios firmados con los ayuntamientos, de los que también tenemos copia, gracias a habernos personado en el expediente, queda bien claro que la dotación que va a llegar al ayuntamiento de Puerto Lumbreras es del agua desalada de la desaladora de Escombreras, sin intercambio ninguno con la mancomunidad de canales del Teivilla. Dicho de otra manera, tenemos un problema, un problema no solo de naturaleza jurídica, un problema de gestión importante que nos lleva a que los ciudadanos de la región de Murcia tengamos que pagar por un agua que no necesitamos y que no vamos a emplear y que ha servido para aprobar planes generales y planes barciales vulnerando la legalidad. Y para eso les pido hoy que se sumen a una comisión de investigación en la Asamblea Regional, porque cabe, termino, de curar responsabilidades políticas. Y a eso estamos obligados hoy los diputados en la Asamblea Regional. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PUJANTE, TURNO DE SUBRE. 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 SEÑOR PUJANTE, TURNO DE SUBRE, DE SUBRE. SEÑOR PO advisory. SEÑOR JO consort護我的 acting JEREMY poder planevasen core,